Oh, hola, ¿qué tal? Se me acaba decorando el arbolito. Miren lo que tengo. Vamos a ponerlo bien bonito. Voy a llamar a unos amigos. Hola, Poli, ¿cómo estás? Ven, trae a todos tus amigos. Vamos a ver el árbol juntos. Oh, hola, Cristian. ¿Un árbol? Vale, me voy a avisar a mis amigos para que vayamos todos juntos. Oh, un árbol. Me encantan los árboles. Vamos. Oh, a mí me encantan las luces de los árboles. Vamos, yo también quiero ir. Yo me voy volando. Vamos a ver. Espérame un momento. Estoy volando. Hola, Heli. Qué bueno que llegaste. Pero, ¿dónde están tus amigos? Sí, ellos ya están en camino. No sé dónde están los demás. Voy a ir a buscarlos. Muchachos, los he encontrado. ¿Qué es lo que pasa? Estamos bloqueados. Llamemos a Cristian para que nos ayude. Cristian, el camino está bloqueado. Ayúdanos. Oh, ¿necesitan ayuda? No se preocupen. Yo sé qué es lo que puedo hacer. ¡Ja! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Qué bien! ¡Ahora está libre el camino! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Yo ya tenía mucho frío! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Espérenme! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Por fin llegamos! Muchas gracias, Cristian. Sin tu ayuda no hubiéramos podido llegar. Me alegro, muchachos, que ya estén acá. Por eso, en el tiempo que ustedes no estaban, alguien les trajo un regalo. ¡Wow! ¡Qué regalos tan geniales! Me alegro mucho que ustedes tengan unos muy buenos regalos. Y díganme, ¿a ustedes qué regalos les gustaría tener para estas fiestas, junto con un hermoso árbol? Escríbanlo en los comentarios.